El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere convocar oposiciones de cara al próximo curso escolar. El consejero está trabajando en ello tal y como ha asegurado este miércoles en Cuenca. Este consejero está haciendo lo imposible. Me he reunido con los homónimos de otras comunidades autónomas de luchar para que sí que se convoque oferta de empleo público el próximo curso. Es mi deseo. En este sentido, asegura que está haciendo todo lo posible para conseguir la aprobación del ministerio. Pero no depende de nosotros. Nosotros lo vamos a trasladar y lo hemos trasladado al ministro, pero tiene que ser el Ministerio de Hacienda quien autorice el que podamos convocarlas en esa tasa de reposición que dice la ley. Una tasa del 10%. ¿Qué quiere decir? Que de los que se jubilen, el 10% sí que conviene. Si, por ejemplo, se jubilaran mil profesores este año, se podrían sacar 100 plazas. Eso sí, Marcial Marín quiere que todas las comunidades que convoquen oposiciones lo hagan todas el mismo día para no restar posibilidades a que los interinos de Castilla-La Mancha saquen la plaza en su región. En este sentido, asegura que es su deseo dar una oportunidad a aquellos interinos que este año no hayan conseguido plaza. Y es que en este curso escolar, que está a punto de comenzar, trabajarán unos 2.200. Que sepan y estén tranquilos los interinos que vamos a seguir contando con ellos. 2.200 arrancan este curso. Esa es la gran noticia. La mayoría de ellos con jornada completa. Y a lo largo del curso, yo creo que cerca de un millar harán sustituciones, yo creo que hasta final de curso, para las bajas que se puedan producir, pero especialmente para las jubilaciones que se produzcan. Por lo tanto, sí que va a haber, reconozco, menos interinos, pero los que haya van a estar con más calidad, mayor número de horas de jornada, y sobre todo hay que esperar al final del curso para dar la cifra exacta. Niega así la cifra de 5.000 interinos despedidos que apuntaban algunos sindicatos de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!